En este vídeo te voy a explicar cómo descargar todos tus vídeos de tu canal de YouTube, ya sean 50, 100, 200, 300 o 400. Todos los que tengas de una sola vez, fácil y rápido. En vez de ir uno por uno, te voy a explicar cómo puedes hacerlo todos a la vez. Así que, si te interesa este tema, no te muevas, que te lo explico. Yo soy Dios Camarrón y esto es Aprende sobre YouTube. Y ahora, no te muevas, ¡empezamos! Perfecto, pues vamos allá. Estamos dentro de YouTube, estamos con el canal, ¿vale? Con la cuenta del canal que queremos descargar. Hacemos clic arriba a mano derecha en el icono y bajamos hasta tus datos en YouTube. Hacemos clic, ¿vale? Y aquí nos permite consultar o eliminar tu actividad de YouTube y también nos va a permitir descargar nuestros vídeos, ¿vale? Ahora estamos en una página de Google asociada a nuestra cuenta, ¿vale? Y aquí tenemos nuestro panel de control, que son 315 vídeos, 65 privados, 250 públicos, 48 listas de reproducción, 30 días privadas, 16 públicas, ¿vale? Si pinchamos aquí en más, nos permite descargar datos de YouTube, que es lo que tenemos que hacer. También nos pone las inscripciones y el número de comentarios. Pinchamos en este botón y nos lleva a Google Tech Out, ¿vale? Entonces, en este caso, hemos seleccionado automáticamente solo YouTube. Si entraríamos en Google Tech Out desde Google directamente, nos permitiría no solo descargarlo de YouTube, sino cualquier otro servicio de Google, la información asociada. En este caso, solo nos interesa YouTube. Vale, perfecto. Aquí tenemos YouTube y YouTube Music. Lo tenemos seleccionado y simplemente pinchamos en Siguiente Paso. ¿Vale? Aquí lo que nos deja es exportar una vez, es decir, cuando queremos solo descargar los archivos ahora, o nos permite hacer una exportación de seguridad cada cierto tiempo, ¿vale? En este caso, sería cada dos meses durante un año. ¿Sí? Eso. A medida que va subiendo nuevos vídeos, pues esos nuevos vídeos se meterían en esta nueva exportación. Por lo tanto, también puede ser una posibilidad. Pero para este ejemplo, vamos a usar solo exportar una vez. ¿Vale? Lo de arriba nos permite enviar el enlace al correo electrónico, es decir, nos va a llegar un correo que os mostraré con los botones para descargar. En el caso de que queréis añadirlo a Google Drive, aquí en este caso no está asociada, pero también si lo tenéis asociado os aparecería aquí, os aparecería Dropbox, OneDrive, y directamente os subiría los archivos a vuestra plataforma. Pero tenéis que tener certeza de que tenéis espacio suficiente para todos los archivos, para el peso de todos los archivos, porque si tenéis muchos vídeos puede empezar bastante. ¿Vale? Si seguimos bajando, tenemos el tipo de archivo, ZIP o TGZ. En este caso elegimos ZIP. Y nos permite elegir el tamaño del archivo. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que va a hacer Google es ir metiendo vídeos en carpetas del tamaño que nosotros elijamos. Si elegimos un giga, pues habrá menos vídeos y por lo tanto tendremos que hacer más descargas. Si elegimos 50 gigas, pues seguramente aquí nos pueden caber todos los vídeos en un solo archivo. Lo que pasa es que tenéis que tener en cuenta si luego podéis descargarlos, dónde lo vais a guardar y demás. Igual es más fácil tener de 2, de 4, de 10. ¿Vale? Entonces aquí elegimos. En este caso vamos a elegir de 4. ¿Vale? Una vez que hemos elegido, simplemente pinchamos en crear exportación. Y ya empieza. Y aquí lo que te dice es un poco el tiempo que va a tardar. ¿Vale? En este caso puede tardar varios días, varias horas o días. Aquí podemos cancelar y aquí podemos crear otra exportación. Vale. Aquí ya habríamos terminado. El siguiente paso es recibir en nuestro correo asociado a esta cuenta el enlace para descargar. Como esto puede tardar, vamos a ver enlaces que ya tengo creados de otros canales. Aquí vemos. En este caso eran muy pocos vídeos. Esto, fijaros que es del propio 18 de enero, que es cuando estoy grabando el vídeo. Y ya nos ha llegado. Simplemente pincharíamos aquí. Como veis, aquí tenemos nuestros vídeos de 1,4 gigas. Simplemente pincharíamos en descargar y se descargaría. Y como veis, aquí tenemos la fecha máxima para descargar. Es decir, que en 7 días este enlace caduca y tendríamos que volverlo a hacer. ¿Vale? Vamos a ver otro, en el cual hay muchos más. En este caso, sí que hemos descargado, o sí que hemos querido descargar muchos más vídeos. Son unos ciento y pico. Y los hemos dividido en paquetes de 2 gigas. Por lo tanto, aquí tenéis diferentes enlaces. ¿Vale? Vamos a pinchar en uno. Yo creo que este ya estará caducado. Y aquí vemos que está caducado el enlace. Por lo tanto, tenéis esos días que os marca para poder descargar. Si no lo descargáis, el enlace caduca ya no lo podéis hacer. ¿Vale? Pero lo podéis volver a solicitar. Bueno, pues de esta manera es como podéis descargar todos vuestros vídeos de YouTube. Espero que os haya resultado interesante este vídeo. Y nos vemos pronto con más vídeos. No olvidéis suscribiros y darle al like si os ha gustado el vídeo. Os mando un saludo fuerte y nos vemos pronto. Bye, bye. Bye.